Aprovechando una reunión con amigos, decidimos hacer una barbacoa, y qué mejor excusa para así probar de nuevo la chimenea de encendido del carbón, pero esta vez no quise quedarme corto y la llené hasta arriba, ya que la primera vez que la usé no puse suficiente carbón, y ahora sí. Ahora la cantidad fue correcta, y eso que éramos 8 personas. Si quieres ver el vídeo anterior en el que hacía la prueba completa, dejo el enlace en la descripción y también en los comentarios. Saludos.